Ay Adiel, soplame la bola derecha, canto el puerto, me cago un... Cállate ya, eres bien mierda. Te llevas detrás de la misma chamaquita del de séptimo, la chamaquita no te quiere, loco, deja eso. Oco Michael, tú dices que tú te ves fuerte por el brazo, tú te ves bien pendango, chico, tú no te ves fuerte de nada. Pues méteme a las manos entonces, vamos a ver que todos hay un depetón mierdao. Loco, pero que tú estás hablando, loco, y la boca de tu madre, loco. Están bien negros, parecen una barra de gerchi, loco. Y el rezo, esto podría que te quieren dar a ti, loco, que está allí en el jardín de... ¿Dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Vivo a prisión? Otra vez, cállate la boca, chico, siempre vas dando una mierda, cállate ya, eres bien mierda. Pi, tú eres envidioso, tú me entiendes por aquí. Pucha, aquí tiene COVID, aquí tiene COVID, ponte mascarilla para los parís, tanto el puerto. Ponte mascarilla, cabrón. ¡Ea, hostia, por el que me enganché mi loro, ¿qué es esto? ¡Cállate, Michael! Ay, Adil, soplame la bola derecha, canto el puerto, me cago un tricho de mierda. Acho, ¿sabes que papi no tiene la bola derecha, cabrón? Papi no tiene la bola derecha. Acho, yo salí así, yo salí así, cabrón. ¿Tú papi no tiene la bola derecha? No, papi, papi, chicloso. Mira este, que le entiendes a un niño culatazo. Acho, pero saliste... ¿Cómo saliste? Tengo un ojo en la frente nada más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué es el que es este? Papu este, vente loco. Acho, yo salí así, papu. ¿Qué pasa, tetilla? Habla claro, tetilla. ¡Ja, ja, ja, ja! Acho, yo gusto chupar las tetillas, Michael. Las tetillas, me encanta chupárselas, porque las tiene bien grandes. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! No sé quién es tetilla, cabrón. Sí, las tetillas llenas de pelo, loco. ¿Qué es eso? Toco, Michael, tú dices que tú te ves fuerte por hembrar. Tú te ves bien pendangos, chicos. ¡Chico, tú no te ves fuerte de nada! ¡Loco, pues méteme las manos, entonces! Vamos a ver... ¡Te las meto! ¡Ey! ¡Viste que eres niño, viste que eres niño, viste que eres niño. ¡Me invitan, me invitan! Yo te he invitado, ¿qué tú vives? ¡Para ir a poder ir por el añasco! ¡Vale, amor, marido! ¡Ja, ja, ja, ja! Cabrón, quien puñeta dice... ¡Hacho, hoy quiero ir al añasco, loco! ¡Nadie, cabrón! ¡Suna mil de pueblo! ¡Viva el añasco, loco! ¡Me cago en la boca! ¡Ya no iba a morir! ¡Dia Jesucristo, por este tipo está jugando con los codos! ¿Tú viste eso? A ver si no tengo mano, cabrón, para pedir una bola nada más. ¡Ah, verdad, verdad, que saliste truco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad que Tetilla tiene cara que escucha a villanartillano? ¿Quién? ¡Tetilla! ¡Tetilla! ¡Loco, ya vi la foto esa tuya con la camisilla esa, que se te ven todos los pesos! ¡Loco, por ahí he pasado 200... He pasado 220 libras, eh! ¡Loco, Mike, ¿qué es que tú estás hablando, Mike? ¡También, negro parecen una barra de gelchi, loco! ¿Todo qué? ¡Loco, negro, estás duro, que tú no vas a ver, loco! ¡Tú no vas a ver! ¡Tas como Yanli! Parece un Whopper, cabrón. ¡Lo visto los Whopper en las bolitas! ¡Locos! ¿Quién? Un huércola con Whopper. ¡Un Whopper, porr! ¿Tú visto los Whopper? ¿De cualquier gobierno de chocolate Whopper? Por las bolitas, cabrón. Me como uno, y cago uno así mismo, entero. ¡Loco, aquí, ya lo cago en bolitas, loco! ¿Qué es? ¡Yo yo, cabrón, estoy estreñido! ¡Ah, sí, yo... Yo no cago en bolitas, pero es cago en bolitas, bey. ¿Y bajos, no salen individuales? Loco, en la escuela yo he visto gente que caga así, loco, que dejan los baños y la mierda en bolita, loco, que caga en bolita, loco, eso es la asco. Loco, una pregunta, ¿cómo es la mierda más rara que ustedes han visto en la escuela? ¿Una mierda verde, pa' ahí? Un chamaco que cago en la pared, yo no sé cómo carajo los chamacos de la escuela cagan las paredes, cabrón. Loco, yo vi uno que parió en la escuela, la mierda en el truizo. ¿Cómo estás vacilando? ¿Cómo estás vacilando? Por Dios, parece que ese ñangoto así, parado en el inodoro, cabrón, cago en la pared. Loco, ya yo, ¿tú no te lo que yo cuando dejaron los mojones en el piso en la escuela? Ay, foda, tío, la gente, el toile cagaban al lado del toile con los mojones en el piso, la gente es bien cochina. Sí, porque la maestra mía, esto social, cabrón, se cree que tomándose una batida gelbala y se cree que va a rebajar. A ver, tío, lo hice en lugar de pobre. Ay, ay, el señor, ¿cómo me estás diciendo pobre? Con la guagua roja esa de cajón que tiene para mojar los caballos. Ya no, soy pobre, proba una agua, que no es mía. Y, loco, soy un guagua, verdad que sí, porque esa guagua está bien, joder. De handyman. Loco, tenía las bandas esas para mazar el caballo, loco, que ya hablas de esa guagua, loco, esa guagua está podrido, loco. Loco, es que puede la agua, esto, loco, chico, no la van, no la van desde que la compraron. Loco, yo preferí una piel a comprarlo, loco, lávala, joder, chico. Lávala, cabrón. Y el otro de ese todo podrido que te quieren dar a ti, loco, que está allí en el jardín de tu casa, tirao, loco. Chico, mi cara está bien pío, papá. Cabrón, nadie dice, me levanto hoy y te van a ir a Isabela, loco, es una mierda, pueblo, te lo juro por Dios. Un papas ñasco, loco, eso sí es un disparate. Chico, es una porquería. ¿Y qué tú tienes que decir de Seiba, hombre? Seiba hasta Pío, ¿verdad que sí? Tienes de Seiba, cabrón. Y ya. Chico, qué porquería, pueblo, mala mía, loco. Chico, ¿por qué tú me quieres decir de Río Grande, loco, que lo que hay son monos allí? ¿Qué es lo que hay de Río Grande? Bueno, qué diablos. Y de Loíza, que lo que hay son plátanos. Plátanos y Prieta fríeendo el cabrón, ya. Bueno, que esa va a ser cayéndose en canto, esa va a ser tanto podrida, loco. Oye, de verdad, tú estás hablando de Seiba, cabrón, te loco. Y en Loíza lo que hay son plátanos. Y negros. En Loíza lo que hay son plátanos y arepas. Oye, que hay en Seiba, Seiba nada más tiene un semáforo. Un semáforo. ¿Y él te importa? ¿Es verdad que sí? ¿Quieres un fafú? ¿Te paras en las calmas esas que venden Coca-Cola calientes de esas? Loco, en Loíza no hay semáforo. Y para colmo, agua de coca en plarrinos por ahí. En Loíza no hay semáforo. Ya no es verdad, cabrón. En Loíza no hay semáforo. En Loíza no hay semáforo, es verdad, loco. Yo qué porquería. ¿Cómo que no hay semáforo y el semáforo? Loco. En Loíza no hay semáforo. Venga, 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 venga. A ver, se pregúntale a tu hermana, quizás tu hermana sabe que hay semáforo, a ver si. No, hay semáforo sí, pero está sin corriente, loco. Loco. Loco, dame un brin, dame la mierda de Seiba y Adiel. Sí, loco, y Adiel. Seiba está mierda, que si tú quieres fafú, loco, lo que tienes que comprar es en las carpitas que venden agua de coco, en empaninos. Loco, me vas a decir lo mismo. Está lindo, la mierda de mierda, loco. Sí, lo que voy a decir lo mismo, es que Seiba está bien mierda, loco. Yo otro día fui para el Burger King de Seiba, pedí un Whopper y me lo dieron sin carne en la mierda de esa, loco. ¿Qué es eso, loco? Ya dieron. Los caseros están todos despintados. Cabrón. Loíza está a una ola de ahogarse toda esa gente, cabrón. Lo que pasa es un surami, mira. Papi, bueno, está haciendo una ola de ahogarse toda esa gente, loco, eso es lo que está caído en canto. Loco, pero que tú estás hablando, loco, y la boca de tu madre, loco, loco, que está toda despintada y es blanca. Blanca, pues blanca. Y la tuya, loco, y el chustro que te dieron a ti, el carrito ese, loco, que no tiene ni idea. Ese carrito no es mío, papi. Cabrón, tú viste el pay del Mayri, que no tiene aire en la Wow Water. Loco, el pay del Mayri camina a los zurdos, tú, viste, que está cojo de la derecha, de la pierna derecha. Qué cabrón, el Mayri, ese tipo sí que se mete batería. Macho, tú tienes cara que te encanta ver Mr. Cash todavía, cabrón. Te sienta, cada vez que llega, papi, te sienta, ¿verdad, Mr. Cash? Usted tiene cara que en Puerto Rico gana. De hecho, es clase de porquería, mi abuela ve eso, maricón. Loco, pero Puerto Rico ya no está fuego, loco, eso está piso. Mira la gente, eres toda la mierda. Papi, ahí siempre tú en las mismas caras. Las mismas personas. Sí, cabrón. Loco, Mike, que tú, exactlon, loco, ¿qué es eso? Exactlon, está bien pillo, ¿sabes? Tú tienes cara que ver a la casa de los famosos. ¿Qué es eso, loco? ¿Tú sabes qué es eso? Yo la pongo. Yo sé que yo he visto por ahí. A ver, ¿y tú qué? Es hecho que se ha cerrado lo que está pillo, papi, que se ha cerrado el papillo. A la doctora, la polo es hielo del cabello, no es por nada. Yo también. Por lo que llamo para 500 y se los doy completos, tú mentiras. Ustedes tienen Xbox, ¿dónde ustedes juegan? Yo juego en Play, el pene este juego en Play y este juega en PC. ¿Dónde están hablando ahora mismo en Discord? No, estamos en FaceTime. Ché, zapatería. El tipo este me quiere ver siempre, yo soy lindo, ¿no? Yadir, qué lindo de qué es, ¿y esa papa? No sé si tú estás hablando con la barrigota esa. Lo que estás hablando, tienes que pesa 200 libras, loco. Yo pesa 200 libras. Loco, me es que la papa tuya está todo lleno de pelo, chico. Loco, tú no estás creyendo que tienes barbocas. Fíjate de esa mierda que tienes ahí abajo, chico. Loco, no tengo, no tengo nada. Y papa, no tengo, papa, no tengo. Admitelo, Yadir, que no tengo y yo sabes, gordo. habla claro lleva detrás de la misma chamaquita del de séptimo la chamaquita no te quiere loco deja eso pásate la navaja baby la que te pasa la navaja del culo te la pasa así en la barbilla exacto Michael pásate en la barbilla Michael esto eres un bobo que le escriba a la tipa que te gusta es mejor que te caiga la boca estoy hablando con ella ahora mismo yo no soy ningún bobolón claro obligado porque estamos mandando pero esta manada es que le escriba a esta hay que darle a la boca chico mira mira está hablando bien cállate la boca hablando claro que vas a hacer con ella estúpido que vas a hacer con ella no voy a hacer nada con ella es normal eres un bobo exacto eso mismo pensé exacto es que ya fue allá intenté cuando llevas de tarde la misma chamaquita del de octavo gordo y la chamaquita no te quiere este sonido que vas a hacer si es detrás de ella si es detrás de ella llamándole que si yo te grababa pero la chamaquita te está pichando y alguien cuando vas a dejar eso ya serio gordo ponte serio es serio juro yo personalmente no dejaría esas tonterías tú se la va a quitar que la novia del lo la jeva lo que le va a quitar nada porque ya tú me entiendes para hablar claro dime que es amiga mía yadiel a mí no me gusta y la chamaquita me llama mi prima antes de llamarte a ti que es eso es verdad es verdad eso yadiel para acomódasela cabrón así yo tengo que saber quién es quién o que uno es guapo el otro este día y otro no sé cómo se llama el guapo el guapo el el tupaya espato ese ya soy yo el líder de ti eres tú el big pene quijón y aquí ya papi llega aquí el televisor lo que te la tiene la cara la pelicula de los minions la pelicula de los minions si que que está el de a nariz bien larga y la maíz del